Buenas señoras y señores, en la reunión que ha tenido Pedro Sánchez con los diputados y senadores socialistas de esta legislatura en el Congreso, el presidente del gobierno que se ha presentado como un verdadero Kim Jong-un ha explicado por qué ha dado el paso de convocar nuevas elecciones y ha empezado su campaña de desprestigio a la oposición, que cada dos por tres era abocionado por todos los palmeros socialistas allí reunidos. En una de las partes del discurso ha señalado a diputados de la oposición e incluso a diputados de otras comunidades. Ha mencionado con total desprecio a Ortega Smith, Díaz Ayuso, Feijóo, Juan García Gallardo y a Santiago Abascal, presentándolo como si fueran el mismo diablo. Aquí os dejo el momento en concreto. Que os pregunte algo. Ortega Smith, despreciando a la mujer en silla de ruedas, que había sido víctima de violencia de género, ¿se parece a España? Díaz Ayuso llamando gran estafa al cambio climático y diciendo que todo se arregla poniendo macetas en los balcones, ¿se parece a España? Feijóo premiando a los estudiantes con mejores expedientes universitarios en Galicia, con una maleta para que se marchasen a trabajar fuera de su tierra, ¿se parece a España? ¿Se parece a España Gallardo diciendo que el CO2 no atenta contra la salud? ¿Se parece a España Abascal exigiendo que se elimine el derecho de las mujeres a abortar? Yo creo que España es mucho mejor que todos. ¡E Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.